¡Suscríbete al canal! Que los traigan, porque de eso se trata Vivir la experiencia de un maravilloso clásico libro Increíble, historia Que siempre ha estado en Broadway y en otros lugares Pero ahora está en México Con una producción sin igual Oye, ¿es cierto que tú no tienes corazón? Sí, pero por eso vamos a ir a ver al Mago de Oz Para ver si a mí me puede dar un corazón Ay, el Mago de Oz puede hacerlo todo posible Obviamente hay altibajos en el camino ¿Tú qué le vas a pedir? ¿A quién? Ay, me dijo Ah, sí, al Mago Yo le voy a pedir un cerebro para pensar Y que ya no se me olviden las cosas Me encanta la idea ¿Y tú cómo estás? Se ve un poco nervioso Ay, es que yo no sé cómo ser valiente Yo quisiera hacerlo Ay, tranquilo Solamente es un teléfono que nos está grabando Y es el querido Lino Tú relájate, no pasa nada Vamos a ir con el Mago de Oz Respira Ay, excelente, excelente ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales Para que la gente sepa cómo venir y cuándo? Nos pueden encontrar en redes sociales Como Mago de Oz Drive In En Facebook y en Instagram Mago de Oz Drive In Así los pueden encontrar Vengan, están aquí en Plaza Universidad Vale la pena Voy a seguir el camino amarillo Al rato los alcanzo Sigan Gracias Y las vamos El cielo por acá Desde su auto Con la seguridad y con la confianza De que todos van a estar protegidos Porque aún seguimos en pandemia Entonces tenemos que cuidarnos Y nosotros como producción Estamos cuidándolos a ustedes Para que vengan a acompañarnos Para poder reactivar Toda la cuestión del espectáculo Y que los niños se diviertan Sobre todo porque la han padecido Estando encerrados tanto tiempo Y pues bueno, vengan En este reino nadie se me compara Son alguna bruja mala Que vive por aquí Pero las noches son mis fans Son fieles de verdad Y con la magia yo los voy a cuidar Que se sienta la dura más bonita Llega del carisma Magia y la gente Ah, caray Dice no pasar aléjese ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Ay, yo voy a seguir caminando ¿Qué tal en una de esas? Pues no hay ningún problema Ni ningún riesgo Ay, qué rara casa ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo aquí? Perdóneme Yo venía solamente caminando Por el camino amarillo Válgame la redundancia Y pues me topé con su casita Tan chistosa y tan bonita Con esta escoba que vuela ¿Usted es una bruja? Así es Soy la bruja del oeste Oh, mi Dios Ok ¿Tengo que salir corriendo o algo parecido? Pues puedes hacerlo Pero creo que tengo poderes mágicos Que no te dejarán No, yo digo que mejor nos tranquilicemos Respiremos profundo Y le hagamos una invitación Pues a la gente Para que vengan, ¿no? En su auto Y se la pasen bien, ¿no? Claro que sí A todos los pequeñines Y padres de familia Los invitamos A que vengan A este Mi hogar Ay, me encanta Tienen que venir Muchas gracias Bruja del oeste Me retiro para que no se me enojen Ya lo saben Chequen todo En las redes sociales Aquí se los dejo Besito ¡Gracias!